Los precios han sufrido una suba, pero no tan grande como la suba de todos los insumos que nosotros hemos tenido. Estamos tratando de mantener un precio acorde. Por ejemplo, el pan dulce especial el año pasado estaba en 280 pesos, ahora está en 320 pesos. Es una suba de un 15, un 16% que no se condice con todos los aumentos que hemos tenido a lo largo del año. El pan dulce con nueces, por ejemplo, el de tres cuartos lo estamos vendiendo en 160 pesos. Y el pan de fruta, el pan elaborado con fruta en 90 pesos, el pan de medio kilo. ¿La venta se mantiene? Sí, gracias a Dios. Estamos teniendo una buena recepción de parte de la clientela. Nosotros tratamos de mantener siempre la calidad y no le ahorramos nada al producto. O sea, no es que porque ahora es más caro le ponemos menos de algo, sino que se elabora. Cuando es manteca, tienes manteca. Cuando la receta dice la proporción que tenés que usar de huevo, todo no se usa en esencia ni nada artificial. Es todo elaborado artesanalmente. Estaban invitados todos entonces a verla y comprar las diferentes variedades. Sí, por supuesto, por supuesto. Lo esperamos y bueno, esperamos que sea del agrado de toda la gente. ¿El pan se mantiene el precio? El pan, sí, sí, sí. No hay por el momento incrementos. Este último mes va a tener un incremento muy grande con los insumos, con los servicios. Por ejemplo, el gas aumentó un 100% de un mes a otro. Así que supongo que más adelante se evaluará en la cámara del centro de panaderos cómo impacte eso en los costos de cada panadería. Gracias por ver el video.